Música 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 ¡Hablera! 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 C'est pour Annie de Nantes, elle m'a dit attention regarde pas derrière on va taper la police Mais bon, faut quand même du courage pour venir, eigenlijk c'est aux bombardas porque para repartir, los chicos se van a poner de la tarta vamos a meter con el compagno, creo que es más fuerte, es más fuerte que nosotros, es obligados es bueno el colibre, el pequeño colibre, Fierre Rabí ¿Has conocido Fierre Rabí? Fierre Rabí la vez, 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 la La barba se va tournir a la izquierda. Vamos a tomar Boulevard de Rochechoir, Boulevard de Fichy, Boulevard de Batignolles. Vamos a pasar por las Batignolles. Los famosos Batignolles. Vamos a pasar por las Batignolles. Después vamos a la Placer Ferrer. La Placer Ferrer. La Placer Ferrer y luego la Placer Pante Maillot.